Música El personal del escuadrón estaba realizando una patrulla cuando ve dos vehículos que salían de una zona acá aledaña de la zona del Parejero observando que por el peso y la característica de la camioneta podría llevar algo sospechoso consecuencia una de las cuales lo sigue seguido por el personal del vehículo nuestro cuando se detiene la camioneta y se detiene el personal nuestro también cuando baja y se dan cuenta que era personal de gendarmería ahí ingresan velozmente hacia acá el acceso camino vecinal conocido como del francés donde empieza una persecución, un seguimiento del vehículo comienza a arrojar unas bolsas, unos bultos que están acá atrás comienzan a arrojarlo y comienzan a efectuar disparos contra el personal de gendarmería antes de doblar a dos mil metros más o menos sacan el techo que tenía la cúpula y siguen arrojando las cosas hasta que de un momento se detiene en este lugar donde estamos ahora se detiene bruscamente y hace marcha atrás con intenciones de chocar la camioneta de gendarmería y al detenerse la camioneta el personal nuestro baja inmediatamente y ahí se efectúan otros disparos más donde ellos logran huir se logra la presión de uno de ellos y los otros dos justo estando al monte a pocos metros de acá ingresan al monte túpido y es donde no se los puede ubicar ¿Esta persona detenida fue herida? Sí, al parecer tiene una herida en el hombro pero no estaría fuera perigo ¿Este trabajo que se venía recalculando fue un control de rutina? ¿Fue mediante una investigación que venían sosteniendo? Bueno, fue un control de rutina no, totalmente fue un control de rutina se vio a la camioneta sospechosa y se la quiso controlar y bueno, es donde ahí surge todo esto ¿Cuántos kilos se logró incautar? Todavía no hicimos el pesaje pero aproximadamente, por mi experiencia puede ser que un poco más de mil kilos ¿Otro vehículo habría huido? Sí, un vehículo que fue al parecer también estaría al parecer estaría cargado pero no sabemos qué tipo de vehículo habría ido para la zona sur Gracias por ver el video ¡Gracias!